Saludos, soy Ana de Pasteles, la Moreliana, y en esta ocasión le toca el turno al flan. Un flan casero, ya saben, para el pastel 4 en 1, o no sé cómo lo conozcan ustedes, pero yo dije pastel 4 en 1, porque lleva 4 postres en un solo pastel. Entonces, vámonos con los ingredientes, y recuerda que los otros videos de las otras recetas te los voy a dejando por separado para que no se haga el video muy largo. Aquí vamos a empezar en un sartén a agregar una taza y media de azúcar, y también le vamos a agregar unas 4 cucharadas soperas de agua. Mira, este es para preparar el caramelo, pero prepáralo como tú siempre lo has preparado. Esta nada más es otra de las opciones que me gusta hacerlo así con un poquito de agua, y nada más revuelvo un poquito para que se humedezca bien el azúcar, y ahí lo dejo, a veces sí lo revuelvo de vez en cuando. El agua yo se la agrego para que cuando yo le ponga el caramelo al molde, este me ayude más a esparcirse en el molde, porque a veces se me enfría antes de tiempo, y ya que tú preparaste tu caramelo, tú vas a elegir qué tan oscuro o qué tan clarito quieres tu caramelo, ahora sí que cada quien, ¿verdad?, le pone ahí su toquecito personal. A mí no me gusta ni muy oscuro ni muy clarito, o sea, que el flan a la hora de que uno lo corta tenga ese sabor a caramelo. Pues vámonos a ponerlo en una charola de 12 por 2 pulgadas o 30 por 5 centímetros. Así es que le vamos a agregar todo el caramelo, lo vamos a esparcir bien ahí en la charola, y lo vamos a dejar enfriar. Bueno, se va a enfriar mientras que nosotros estamos preparando los ingredientes para el flan. Así es que, esto yo se los recomiendo, bueno, pues que lo hagan primero, ¿verdad? Ya ustedes que son reposteros, pues ya saben. Y estos, pues, recetas que yo les comparto videos son de, pues, mis recetas caseras de mi negocio. Así es que, ven, por eso les digo que tengo un poquito de agua para que me ayude a esparcirse bien. Ahora sí, vámonos con los huevos. Huevos tamaño L o huevos grandes, le vamos a agregar 15 huevos al bowl para ir ahí licuando, oigan, pues sí, ahí vamos a licuar lo que son los ingredientes para el flan. Agreguen los de uno en uno, no importa si están a temperatura ambiente o están recién salidos del refrigerador. Entonces, una vez que ya agregamos los 15 huevos, vamos a agregar 3 latas de leche evaporada. Cada lata de leche evaporada es de 12 onzas. Y después le vamos a agregar 3 latas de leche condensada. Cada lata de leche condensada es de 14 onzas. Por cada 5 huevos es una lata de leche condensada, una de leche evaporada. Pero como estoy utilizando 15 huevos, por eso son 3 latas de leche condensada y 3 latas de leche evaporada. Ya sé que luego me dicen, Ana, es que hablas mucho. Si no me entendieron, vuelvan y repitan y vean el video las veces que tengan que verlo. Pero trato de hacérselos lo más explicable, oigan, lo más explicado posible. Así es que yo aquí le quito con la miserable, con la espátula, como ustedes le llamen, bien bien lo que es la leche condensada, porque luego a veces sí se queda pegada como en el fondo. Tal vez porque las leches condensadas ya están viejas. Vámonos con un shot de esencia de vainilla, un shot de tequila, de lo que ustedes le quieran agregar. Vamos a licuarlo. Ahí ya que tenemos todos los ingredientes. Ahí aproximadamente por unos 2 minutos a que se licúe bien. Esto lo pueden hacer en el vaso de la licuadora también si ustedes gustan. A mí cuando es así como una cantidad un poquito más grande como en este caso, yo lo que hice fue pues que con la licuadora así de mano, o no sé cómo se le llama ese aparato, pero esa, ahí licúo y licúo por unos 2 minutos que quede bien licuadito, porque luego a veces si no licuamos bien, cuando nosotros estamos cocinando el flan, bueno, ya cuando se cocinó el flan y que corta uno la rebanada de flan, salen como las yemas ahí. Es por esa razón que hay que licuar bien. Ustedes ahí le van a tantear pues también, verdad, que ustedes digan, no, pues esto ya está bien licuadito. Tampoco no es que vamos a durar 5 minutos. Obviamente en el vaso de la licuadora, pues va a ser como más rápido, un minuto y listo, va para afuera y lo vamos agregando al molde. Lo pueden licuar en 2 partes o en 3 partes según el tamaño de la licuadora, ¿verdad? Entonces ustedes ya que ya tienen lista ahí su mezcla del flan, ahora sí, vámonos a ponerlo en el molde. Para este tiempo, ustedes ya tienen que tener el horno caliente a 350 Fahrenheit o a 180 grados porque ya pues en lo que hacemos nuestra preparación del flan, ya el horno está calentándose, ya está caliente pues cuando ya terminamos nosotros, que por lo regular se deja unos 15 minutos antes. Ahora sí, ya que le agregamos toda la mezcla al molde, si ven ustedes, miren al papel aluminio le agrego un poco de aceite en aerosol y van a decir, ¿pero para qué Ana? Porque luego a veces como que se infla el flan y luego se queda pegado en el papel aluminio. Por esa razón es que yo le pongo un poquito de aceite y así pues ya, si se infló un poquito el flan cuando a la hora de que se está cocinando, pues ese ya no se pega en el papel aluminio o papel plata, como ustedes lo conozcan. Entonces sellamos bien, tapamos bien y también tenemos que tener una charola pues más grande porque pues este se va a cocinar a baño María. Hay personas que me dicen, yo lo cocino así directo sin que sea baño María. La verdad yo les voy a decir una cosa, estoy a la antigüita, todavía lo cocino al baño María. Entonces, pero déjenme saber ustedes qué es mejor, si en baño María o sin baño María. Para esto yo ya tenía agua caliente y yo se la voy a agregar aquí ya que tengo la charola dentro de la otra y en el horno porque dije, no me quiero arriesgar y a que me vaya a quemar. Pero como ustedes se acomoden, ustedes háganlo. Ahora sí, lo vamos a dejar en el horno por una hora y media y luego lo vamos a checar. Cuando nosotros vemos que le hacemos prueba de palillo y este ya está listo, va para afuera, lo dejamos enfriar por toda la noche y ya al día siguiente pero en el refrigerador. Ya lo podemos trabajar en el pastel 4 en 1 o en algún pastel que ustedes gusten y si se fijan, no lleva nada de queso, no necesita en realidad porque queda muy firme la consistencia. Espero que les haya gustado esta receta fácil, deliciosa y que lo pongan en práctica y como siempre luego me dicen, Ana, es que lleva muchos huevos todos los postres que haces. Por lo regular, algunos de los postres que yo les comparto sí requieren de bastantes huevos. O sea, pero si ustedes tienen algún postre que ustedes saben hacer que lleva menos huevos, lo pueden utilizar en el pastel 4 en 1. Como ustedes gusten, ya saben, yo solamente les comparto lo que yo voy haciendo aquí pues para mi negocio casero, porque ya saben ustedes que yo les digo que mis trabajos son caseros. Entonces, este, pues, ¿qué les digo? Que en lo personal me han criticado que está demasiado alto ese pastel y que no se ve antojable, pero yo les voy a decir una cosa. Los clientes quedaron muy satisfechos y eso es lo que cuenta. Yo los saludo en el próximo video. Bye.